Hermoso cielo De Río Cuarto A tus recuerdos Quiero volver Y así en mis versos Poder decirte Cuando se añoran Atardecer Y así en mis versos Poder decirte Cuando se añoran Atardecer Mi guitarra Flores de un canto Que yo te grito Con emoción Para tu río Para tus campos Me desapura Tu bendición Para tu río Para tus campos Me desapura Cuál bendición Junto al rocío Tus mañanitas Brillan de luz Con su dorado fulgón Y allá A lo lejos Una tonada Recuerdo Cállate a aquel banco Soy de ese barco De Río Cuarto Y así te canta Mi corazón Por los caminos De San Ambrosio De las anchías De alpacorral Y en las albahcas Junto a tu ciudad Sueños y estrellas Su pecaridad Y en las albahcas Junto a su sierra Sueños y estrellas Su pecaridad Obecita Florecita linda Dulce consuelo Deliberar Quiero que llegue Mi serenata Hasta tu reja En aquel lugar Quiero que llegue Mi serenata Hasta tu reja En aquel lugar Junto al rocío Tus mañanitas Brillan de luz Con su dorado Con su dorado Fulgón Y allá A lo lejos Una tonada Recuerdo hasta El de aquel banco Soy de ese palo De río Cuarto Y así te canta Mi corazón Confió Y así te canta Y así te canta En aquel banco En aquel banco Gracias.